Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es FUEGO LOGO. Hoy vengo con una receta que me habéis pedido muchísimo. Voy a preparar un budín marmolado, un bizcocho marmolado riquísimo, súper fácil de hacer y que estoy seguro que te va a encantar. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Bueno, empecemos con los ingredientes. Necesitamos hacer dos partes de bizcocho y en cada parte vamos a poner mantequilla, cantidad 60 gramos, o sea necesita 120 para la receta completa. Azúcar, para cada una de las partes 130. Necesitamos un huevo para cada parte, o sea dos huevos. También 90 mililitros de leche, que serían 180 mililitros de leche. Aroma o extracto de vainilla, este solamente para el bizcocho blanco y cacao amargo, solamente para el bizcocho de chocolate. Cacao, 20 gramos. También necesita harina de repostería, 110 gramos para cada uno de los dos bizcochos, o sea 120 y polvo de hornear, 6 gramos en total, o sea 3 gramos para cada bizcocho. Por último, una pizquita de sal para cada una de las partes. Vamos a hacer la parte del bizcocho de vainilla, que va a ser la parte clara de nuestro marmolado. Ponemos en un bowl la mantequilla, como te he dicho antes, 60 gramos y el azúcar que son 130 gramos. Igualmente abajo en la descripción, no te preocupes que te voy a dejar todos los ingredientes detallados para que puedas hacer este bizcocho de marmolado y te quede genial. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ponemos la mantequilla pomada y le damos con las varillas o con las varillas manuales, con lo que tú quieras. Y mientras que aquí se queda cremándose esto, yo te recuerdo que aquí abajo tienes el botón para suscribirte y la campanita para las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que subo una receta, que estoy subiendo tres semanales, martes, jueves y sábado. Recetas de todo tipo, dulces, saladas, de todo el mundo. Hago panes, hago también pizzas, muchísimas pizzas que estoy seguro que os van a encantar también. Bueno, que te agradezco de corazón. Si te suscribes al canal, le das a la campanita para que te signifique y también comparte las recetas, que eso me ayuda un montón. Y bueno, y una vez que ya tenemos la mantequilla bien cremada, añadimos un huevo. Te recomiendo que hagas así como yo, que lo abra, aparte por si acaso el huevo no estuviera bueno, no estropea la mantequilla. Lo ponemos y seguimos dándole con las varillas. Una vez que ya se integró, ponemos la leche, los 90 mililitros de leche y también una cucharadita, un chorro de extracto de vainilla. Extracto de vainilla, esencia de vainilla, como lo llamen en tu país. Bueno, ya lo tenemos todo bien mezclado. Ahora nos vamos con los secos. Vamos a tamizar. Vamos a poner un colador, un tamiz y vamos a poner primero harina de repostería o harina 4-0. Polvo para hornear y también una buena pizca de sal. Si lo quieres pesar y quieres ser muy exacto, pues aproximadamente un gramo. Lo tamiza todo bien. Fíjate que no quede ninguna bolita. Y una vez que está tamizado, primero con la espátula vamos a integrarlo. Yo lo hago de esta manera. Puedes meter directamente las varillas si quieres, pero así es mucho mejor porque te ahorra que suba para arriba un montón de polvo y que sea un kilómetro la cocina. Así que un poquito de espátula primero y luego le vas a dar con las varillas de mano el último repaso. Ya tienes preparada la parte clara de nuestro bizcocho marmolado, que sería de vainilla en este caso. Lo vamos a poner en otro bowl y lo reservamos hasta que tengamos nuestra segunda parte. Aquí lo tienes. Genial. Vamos con la segunda. Igual que antes. Mantequilla, pomada y azúcar dentro. Fíjate que no he limpiado el bowl ni nada. Directamente así como lo tenemos. Ni el bowl ni la varilla. Cremamos y una vez que lo tenemos así como va a ver ahora. Ya está. Tenemos una cremita. Pues ahí. Añadimos el huevo y lo mezclamos bien. En este caso ya nos lleva extracto de vainilla. Leche sí. La misma cantidad de leche. La ponemos. La integramos bien. Una vez que esté todo bien integrado, nos vamos con los secos. Súper rápido. 100 gramos de harina de repostería. 10 gramos menos que antes. 20 de cacao amargo. 3 gramos de polvo por hornear y la pizca de sal. Te repito, no te asustes que voy bastante rápido para que no se haga muy largo el vídeo, que abajo tiene todas las cantidades. Y mira, si no lo hubiéramos tamizado, todas esas bolitas, todos esos pedacitos de cacao, pues quedarían en nuestra masa y eso no lo queremos. Exactamente como hicimos en el caso anterior. Primero metemos la espátula, la mezclamos todo bien y una vez que lo tenemos ya prácticamente integrado, le vamos a dar el último repaso con nuestras varillas o con nuestras varillas de mano o con la planetaria, si quieres, con lo que tú quieras, hasta tener una mezcla así, como ves aquí. Genial, ya lo tenemos casi listo. Ahora vamos con el molde. Voy a usar un molde de 25 centímetros. Lo voy a aceitar bien. Aquí tenemos dos opciones. Puedes aceitarlo, como yo estoy haciendo aquí, y poner de harina y enharinarlo normalmente. O como yo voy a hacer hoy, que voy a aceitarlo bien por todas las partes. Y ahora voy a poner de papel para horno, de esta forma. Así, luego a la hora de desmoldarlo, pues mucho más fácil de desmoldar. El molde también sufre menos y te va a durar en perfectas condiciones mucho más tiempo. Y bueno, eso ya lo voy a dejar a tu elección. Una vez que lo tienes así, como en los laterales del molde no me llegó el papel, no voy a forrarlo por ahí, pues entonces voy a poner un poquito de harina. Pero esto ya sería una pequeña cantidad, que bueno, luego a la hora de desmoldarlo, pues se va a desmoldar también muy bien. La separamos. Hacemos que llegue a todas las esquinitas. Ya tienes tu molde listo para ponerle la mezcla. Forma de poner la mezcla. Vamos a ir añadiendola así. Un poquito de blanco. Ahora ponemos un poquito de chocolate. Y lo vamos a poner como vaya cayendo. Lo vamos a poner para que se alternen los colores. Este, al ser un bizcocho marmolado, cada bizcocho que hagas va a salir diferente. Y bueno, eso también es lo bonito de este bizcocho. Y va añadiendo. Yo estoy usando una cuchara de estas para poner helado, que es muy cómodo porque al tener el dosificador, pues puede ir echando, pues muy bien. Bueno, tú usa lo que quieras. Puedes incluso meterle en una manga pastelera si quieres. Y una vez que ya está toda tu mezcla dentro, unas tres cuartas partes del molde tienen que ser, le pasas la espátula, un cuchillo, una cuchara, algo de esta forma que estoy haciendo yo aquí, para que acaben de mezclarse por dentro. Todo muy bien. Alisamos la parte de arriba un poquito para que quede luego prolijito. Y por último, mira, y así le da un toque, pues muy bonito el bizcocho. Ya lo tenemos para meterlo en el horno. Horno precalentado. Importantísimo siempre el horno precalentado antes de meter los bizcochos a 180 grados Celsius. 42 minutos en mi horno. Aquí sucede la magia. Mira cómo nuestros colores se van mezclando entre ellos y cómo sube el bizcocho. Queda un bizcocho muy rico y muy bonito. Bueno, en mi horno son 42. Tú fíjate en tu horno que puede variar un poco. Pueden ser 40, 50, incluso 55 minutos en alguno horno. Para estar seguro, lo sacamos, pinchamos y si sale así limpito, como el mío. Eso quiere decir que tu bizcocho está perfecto. Lo ya vamos a dejar en una rejilla, bueno, en cualquier sitio en realidad, hasta que enfríe. Y una vez que enfríe, mira qué bonito queda hasta sin cortarlo. Pues una vez que enfría, lo vamos a desmordar. Como le pusimos el papelito este, pues es muy sencillo de desmordar. Y bueno, a mí me gusta mucho hacerlo así. Tú si no quieres poner el papel de horno, no es necesario, pero es muy cómodo. Y mira qué bonito queda por fuera. Y bueno, y ahora lo vamos a ver por dentro. Qué chulada de bizcocho. Y lo mejor de todo es que es muy rico. Mira el patrón tan bonito. Bueno, espero que te haya encantado, que lo compartas. Y nada, te agradezco muchísimo. Ya tienes tu budín marmolado listo para disfrutar. Espero que lo hagas y que me dejes en comentarios qué tal te quedó. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso. Un beso y hasta la próxima. Gracias.